Orbelín para Montoya y Montoya con Cabecita, Cabecita quiere la once, ¡Cabecita, gol! Madre santa de Dios cuando se moría el partido, cuando no pasaba nada, llega Cabecita y dice ¡Aquí estamos! Van la próxima jornada por el Necazza y por el León para igualarlos con 12 victorias consecutivas Golazo de Rodríguez, el no, no...